A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. El presidente de México está en Washington para participar en la novena cumbre de líderes de América del Norte. Ya se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el Instituto Cultural Mexicano. Luego tuvo conversaciones con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la Casa Blanca y por la tarde estará con su homólogo Joe Biden. Más tarde se realizará la reunión trilateral con Trudeau y Biden. Hoy ha sido un día de violencia. En el municipio de Cuauhtémoc, en Zacatecas, fueron hallados los cuerpos de nueve personas colgadas en un puente. Otro cadáver más se encontró en el suelo. En Michoacán, un grupo de hombres armados atacó un autobús de pasajeros que circulaba por la carretera Uruapan, Lombardía, dejando un saldo de una persona muerta. Esta mañana, desde Tapachula, Chiapas, salió una nueva caravana migrante rumbo a la Ciudad de México. Está conformada por al menos 3.000 personas, entre centroamericanos y la mayoría haitianos. Ellos acusan de falta de respuesta de las autoridades migratorias en sus trámites de refugio. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a la Fiscalía General de la República dar a conocer el listado de los nombres de funcionarios y exfuncionarios que han sido llamados a declarar por el caso Odebrecht. Esta información, como es de interés público, el Pleno determinó catalogarla como una obligación. Por tanto, la Fiscalía deberá publicarla en la Plataforma Nacional de Transparencia. Este viernes se cumplen dos meses de que entró en erupción el volcán de la isla española de La Palma. En este periodo se han ocasionado daños económicos entre 550 y 700 millones de euros, por lo que el gobierno de Canarias está preparando una propuesta para que La Palma reciba los máximos recursos del Fondo Europeo para Desastres. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.